El presidente de la junta política y de gobierno del congreso local Juan Ángel Flores Bustamante respaldó abrir la discusión sobre la legalización de la marihuana en Morelos como lo propuso el gobernador Graco Ramírez Garrido. Reconoció que el tema no está en la agenda política del grupo parlamentario del PRD, pero consideró importante entrarle a la discusión lejos de cerrarse a su análisis. Hoy pues bueno creo yo que hay prioridades en nuestro estado, una de ellas es la seguridad y si la legalización permite que los morelenses vivamos libremente ya sin ese yugo que ha afectado a la sociedad con la delincuencia que hoy nos aqueja, pues creo que vale la pena dar el debate, estudiar el tema y si es viable pues bueno aprobarlo. El también líder del grupo parlamentario del PRD planteó que en el amplio debate sobre la legalización de la marihuana al que se ha convocado desde el ejecutivo deben participar médicos, abogados, expertos en el tema y voltear a mirar a experiencias de otros países. Sin embargo el diputado Carlos de la Rosa Segura, integrante de la bancada del Sol Azteca, ha expresado una opinión contraria a la de su coordinador parlamentario, si bien dijo que está de acuerdo en que se abra a consulta la discusión sobre la legalización de la marihuana, puso en duda si en México estamos capacitados para hablar del tema, cuando ni siquiera hemos sido capaces, dijo, de cubrir los satisfactores principales en el tema de la salud y es que hoy en día los centros de salud y hospitales carecen de medicamentos. Para Noticieros El Regional, Minerva Delgado. Gracias. 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 Gracias.